Si vienes a Teruel, tienes que conocernos. Apartamentos turísticos One. Siete apartamentos temáticos decorados en torno a la banda irlandesa U2 en pleno centro histórico de Teruel. Todos con vistas a la Torre Budejar del Salvador. Si quieres saber más, tendrás que visitarnos. Encuéntranos en redes sociales y en www.apartamentosone.com Más información en el teléfono 630-887-247 Y en el email apartamentoswanteruel.com Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas... Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. ¡Sin rodeos! Unas enmiendas a esta ley que llevamos trabajando desde hace seis meses. Estuvimos participando en la ponencia que hubo en la comisión, donde pudimos llevar a un experto que dio una visión de cómo debía ser esta ley desde el punto de vista del territorio. Y unas enmiendas que han sido trabajadas tanto por gente del movimiento ciudadano y también hemos contado por la colaboración de personas que conocen el sector. Y a grande rango podemos decir que son enmiendas hechas desde el territorio pensando principalmente en el beneficio que tiene que suponer todo lo que se está hablando sobre energías renovables en el desarrollo del mismo. Ahora doy paso a Bea, que explicará un poco cuáles han sido las ideas fuerza de nosotros en esta ley y luego hablará más específicamente de las enmiendas. ¡Chuches te lleva! Tu pedido a casa. Recepción de pedidos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Reparto de 3 a 5 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Haz tus pedidos al 649 77 25 66. Pedido mínimo 5 euros. El reparto es gratis en Teruel Capital. También puedes venir a vernos. Estamos en calle Ramón y Cajal 6, junto a Plaza del Torico. Un proyecto. Una ilusión. 25 años unidos por la pasión a la decoración y el interiorismo. Los colores. Las texturas. Las luces. El arte de transformar paredes en hogares. Caminamos juntos. Gracias por confiar en nosotros. La política climática y la transición energética es una ley esencial. Histórica para la sociedad española, que lleva por retraso. Es importante por su objetivo y sus efectos. Que son enfrentar la emergencia climática. Son más decisiones para frenar los agentes que provocan el cambio climático. Y realizar una transición energética basada en la descarbonización de la economía. Por parte de la agrupación de todo el exterior existe, estamos comprometidos con la lucha contra el cambio climático. Por nuestra parte, somos defensores de la descarbonización de la economía y de las fuentes de energía. Por eso apoyamos las energías renovables. Pero no en cualquier sitio ni de cualquier modo. Es importante que haya una transparencia y una planificación a la hora de aplicar la normativa. Y que se respete la normativa con la ordenación del territorio, del paisaje y del medio ambiente. Por supuesto, esta ley debe contar con la participación de los ciudadanos y una distribución más equitativa de los beneficios. Nosotros hemos tenido en cuenta, hemos estudiado el modelo de gobernanza y participación de la ciudadanía de Dinamarca como un ejemplo a seguir para hacer la nación de esta ley. En consecuencia, para nosotros es importante que esta ley de cambio climático y perspectiva energética se lleve a cabo. Pero también vemos necesario que se tengan en cuenta nuestras perspectivas, enfoques y conceptos que nosotros estamos defendiendo en las enmiendas que Tomás explicará ahora realmente. El templo de Yuchu, más grande del mundo, está en Teruel y se llama Flanagans. Ven a visitarnos y tómate una pinta de auténtica cerveza irlandesa Guinness o Kilkenny. Disponemos de varios ambientes, dos barras en diferente altura, sala de dardos y futbolín y una decoración con cientos de imágenes dedicadas a Yuchu. Estamos en calle Inchas 2, en el casco histórico de Teruel. No lo olvides, Flanagans te ofrece siempre lo mejor. En Mercabarrio llevamos tu compra online de la tienda de tu barrio a domicilio. Cada acción suma, compra online pero compra en Teruel. Comprar con nosotros es muy sencillo, elige los productos que quieras y nosotros te lo llevaremos a casa. Mercabarrio.es, la ciudad en tu casa. Hola, mi nombre es Amparo Sangüesa de la inmobiliaria Turol Casa y somos la mejor opción para las personas que necesitan ayuda profesional en el sector inmobiliario en Teruel. Ayudamos a los clientes que quieren vender o alquilar una propiedad en Teruel a conseguir una negociación rápida, segura y confiable. Bueno, pues Teruel Existe ha presentado a las 36 enmiendas a la Ley de Cambio Climático, que son de la número 134 a la número 169, según las ha numerado el Congreso. El contenido de las enmiendas podríamos resumirlo en cinco grandes apartados, que serían, por un lado, la necesaria armonización con la ordenación del territorio y las cartas del paisaje de la implantación de las centrales renovables. Segundo, la instauración de un canon y fondo de compensación de esas energías renovables para el desarrollo del territorio en el que se implantan. Tercero, la apuesta por la generación distribuida con los agentes locales y con las cooperativas agrarias. Cuarto, vincular el desarrollo de energías renovables con el desarrollo económico de las comarcas. Y el quinto grupo sería búsqueda de un precio de electricidad diferenciado para el territorio productor. En la situación actual en la que nos encontramos, la ordenación jurídico-administrativa de las energías renovables se caracteriza por una ausencia de bases estatales y por una pluralidad de regímenes autonómicos, lo que hace muy difícil el seguimiento en el conjunto del país. Nuestro planteamiento respecto a las cartas de paisaje y la ordenación territorial, es decir, respecto a la integración de la implantación de las eólicas en el territorio, son las enmiendas 143, 144 y 167. Ahí lo que pedimos, lo que trasladamos es la necesidad de armonizar el respeto a la biodiversidad y el cuidado del territorio, con lo cual debe armonizarse la implantación con las cartas del paisaje y con la ordenación existente de tipo urbanístico. Lo que queremos es exigir que sea un principio fundamental en su articulado que las centrales renovables se ajusten en fondo y norma de verdad a la ordenación del territorio aplicada en la comunidad autónoma. En el caso de Aragón o en el caso de Teguel, porque se pone manifiesto la contradicción de luchar para evitar el CO2, por lo que caminamos estas energías renovables, que es lo que persigue la ley y, sin embargo, parece que se autoriza inundar el territorio de manera indiscriminada, es decir, contaminar el territorio de bosques de molinos y sembradas y sembrados de parcas fotovoltaicas. Por ello, creemos necesario que se deben incorporar prescripciones y obligaciones para estos planes energéticos, de forma que se contemplen estas implantaciones con la participación de los territorios y con beneficio para los mismos. Esta ley va a impulsar un cambio tecnológico que generará un importante desarrollo económico y también externalidades. Y por ello asistimos, sin darnos cuenta, a la industrialización. Una industrialización sin empleo que amplia superficies del territorio. Y, en consecuencia, los beneficios han de ser compartidos en un porcentaje mayor, dado que estamos asistiendo a un cambio de uso de un recurso, el suelo y el aire libre, que apenas va a revertir en la sociedad. Entendemos que debe haber un cambio de enfoque en la apropiación de los beneficios que generan las eólicas. Por ello, proponemos la instauración de un canon para estas centrales, que sería el segundo bloque de cuestiones o de enmiendas que hemos planteado. ¿Conoces Nirvana? Tienen para ti la mejor moda. Con marcas como Devota y Lomba, Lolitas, Surcana, Hot, Gaudí, Colsy, Denny Rose, Molly Bracken... Visita Nirvana y podrás ver todo lo que te pueden ofrecer. Están en el centro de Teruel, calle Nueva Día. Pandora, tu tienda de regalos originales en Teruel. Decoración, menaje, artículos de mesa, aromas, detalles especiales. Estamos en calle Joaquín Costa 16 de Teruel, en pandorateruel.es y en redes sociales Pandora Teruel. Es un canon sobre centrales de energía renovables por la utilización y transformación del medio ambiente, del territorio, del paisaje natural y de los paisajes culturales. Lo consideramos como un canon extrafiscal, o sea, no está vinculado a la fiscalidad. Y el hecho imponible sería el aprovechamiento, las afecciones sobre bienes de naturaleza común independientemente del derecho de la propiedad del suelo. Es decir, en una implantación de este tipo de centrales, no solo hay que hablar con el propietario del suelo, hay una serie de valores públicos comunes que también se afectan, a los que debe darse una compensación, que es el origen del canon. Con este canon se crearía un fondo de compensación ambiental de las energías renovables, que como hemos dicho, tendería a garantizar el equilibrio social y territorial, la calidad medioambiental y paisajística, la sostenibilidad de esos valores naturales, la actividad económica. Es decir, cada comunidad autónoma fijaría dónde destina las inversiones de este fondo de compensación ambiental, pero el objetivo final precisamente sería generar un desarrollo industrial o económico suficiente en el territorio donde se implantan, de forma que estos territorios no dependan solo del monocultivo de estas instalaciones, sino que hayan actividades alternativas. Y este canon se modula de muchas maneras, por tipología, por tamaño, por ubicación, por modalidad, por el entorno geográfico. Otro tercer aspecto a las enmiendas es los que insisten en la generación distribuida. Es decir, creemos que debe haber más actores para la generación directa de electricidad y no solo las grandes corporaciones. Eso nos permitiría abrir la puerta al autoconsumo eléctrico individual y también al colectivo. Y sobre todo, a que otros actores, como por ejemplo nuestros territorios, las cooperativas agrarias o las colectividades que se creen, tendrían derecho a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable, mediante ese autoconsumo, eliminando las barreras actualmente existentes. Bar-Restaurante Tapitapea, en Avenida Segundo, número 9, de Teruel. Ven a probar nuestro menú del día. De martes a domingo, menú diario con 5 primeros y 5 segundos o más. Con agua, cerveza o vino, pan y postre. Todo por 11 euros. Y por supuesto, tienes que probar nuestra Maxi Tapit. Hamburguesa 100% vacuno de 250 gramos con patatas y bebida por 10 euros. Posiblemente de las mejores hamburguesas de ternera de la ciudad. ¿Quieres más? Las mejores tapas, los mejores almuerzos y el mejor ambiente para comer o cenar. Ah, y no puedes irte sin probar nuestro bocadillo de pollo bastardo. Tu móvil nuevo. Venta de móviles libres, reparaciones, accesorios, fibra, ADSL, líneas móviles, ahorro energético. Ven a vernos en Avenida Aragón 43, junto al Parque de la Estrella. Uno de los principales objetivos, como hemos dicho, es favorecer que las cooperativas agrarias pueden actuar también como cooperativas energéticas y aprovechen la implantación de energías renovables. Otras cuestiones fundamentales vienen a insistir en estos aspectos. Nosotros no solo nos oponemos a las energías renovables, compartimos el proceso de descarbonización, compartimos la transición a una energía limpia, lo que hemos dicho anteriormente, como ha dicho Bea, no se puede hacer de cualquier manera ni en cualquier sitio. Y ahí van las condicionantes de nuestras enmiendas. Fundamentalmente queremos garantizar que el territorio tendrá posibilidades de desarrollo a partir de esta implantación, porque si no parecería de sentido consentir esta implantación, porque no pasaría de ser de nuevo una función extractiva de recursos que no revierten en la calidad del territorio. Hemos seguido, en buena medida, el ejemplo de Dinamarca, el ejemplo danés, donde fundamentalmente destaca la participación ciudadana. La participación ciudadana significa que son los propios ciudadanos del entorno donde se van a implantar los que, junto con el promotor y las administraciones públicas, deciden la ubicación de la energía eólica, de la energía solar, y lo deciden en un proceso participativo abierto a todo el mundo, y luego generan compensaciones a los mismos por ese servidumbre que alteran. Esas compensaciones llegan incluso al extremo de valorar la pérdida de valor inmobiliario que puedan tener aquellos edificios por la proximidad de los parques. Llegar al extremo de permitir que los vecinos del entorno donde se construyen estas centrales nucleares puedan participar en el accionariado de las empresas que lo promueven hasta en un 20%, al que tienen la obligación de facilitar las mismas. Es decir, un modelo mucho más participativo y donde realmente las energías alternativas sí que contribuyen al desarrollo local. Llegar al extremo de la energía solar.